Chicos, puede que mañana tengamos una nueva actualización de Fortnite y sería en este caso la última de la temporada 2. Pero como no estoy muy seguro al momento de grabar este video si el día de mañana tendremos una nueva actualización o no, por esa sencilla razón solamente voy a mostrar una nueva filtración de información completamente nueva que se sabe y se ha confirmado que llegará en la siguiente actualización. Ya después en los próximos días les daré un video ahora sí mostrándoles todo lo que se sabe que llegará para que se emocionen igual que yo. Pero bueno, también en este video vamos a hablar de una cosa muy importante. ¿Y qué es esa cosa tan importante? Pues obviamente la temporada 3 del capítulo 5, brother. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuevas filtraciones, nueva información que también vale la pena escuchar y que inclusive tiene que ver con el pase de batalla. Así, así como lo oyen. Así que, ¿qué les parece si empezamos primero que nada con el tema de lo que va a pasar en los próximos días junto con la actualización? Y después nos pasamos al tema de la temporada 3. Así que pongan muchísima atención. En primer lugar, yo sé que mucha gente día con día me pregunta, y esto es en serio, ¿eh? Muchísima gente todos los días me pregunta, Oye Ender, ¿no sabes cuándo va a volver a skin de, no sé, de Marvel, de fulano de tal? ¿O no sabes cuándo va a volver Travis? ¿O no sabes cuándo va a volver Kratos? O inclusive me preguntan a veces por personajes que ni me acuerdo del nombre. Tipo, ¿no sabes cuándo va a volver la renegada Skibit y Toilet? Y yo como que, ¡cálmate! ¿Esa cuál es? Entonces, para fortuna de todos nosotros, recientemente se hizo una publicación por parte de un empleado de Epic Games, donde aseguraba cuáles serían las fechas de las próximas skins que llegarían a la tienda. Algunas de esas skins son completamente nuevas, y otras son algunas que ya han estado y que por lo tanto van a regresar. Pero mucho ojo, a pesar de que hasta el momento, hasta el día de hoy, se han cumplido la gran mayoría, hay alguna que otra que como que no se ha cumplido del todo, y que puede ser posible que sea porque Fortnite lo haya terminado cambiando o cancelando de último momento. Pero en teoría, al menos el 80% o 90% de las skins y secciones en la tienda que te voy a mostrar a continuación, deberían de llegar en las fechas que se filtraron. Entonces, número uno, se filtró obviamente que la sección de Marvel llegaría hace un par de días atrás. Y dicho y hecho, sí se terminó cumpliendo. Así que ahí, todo bien. Después, se filtró que el casillero de Shoji llegaría el día de ayer, y al final no llegó. Posiblemente Fortnite cambió esto, porque se supone que esto tiene que ver con un creador de contenido, así que yo creo que esto sí pudo haberlo cambiado. Pero mucho ojo, lo que sí es muy probable que se termine cumpliendo, es que el día de hoy terminen llegando las nuevas skins de la NBA. Sí, brother, así como lo oyes, Fortnite va a colaborar nuevamente con la NBA, y se supone, según el empleo de Epic Games, que hoy deberían de salir dichas skins, cuando se actualice la tienda. Cuando digo hoy, me refiero hoy para los latinos, 29 de abril. Pero puede ser posible que para los españoles termine siendo el día 30 de abril. Pero bueno, en teoría, hoy deberían de salir las skins de la NBA, que son estas que estás viendo aquí. Que son bastantes, cabe recalcar. Por el momento, solamente se han podido filtrar las skins femeninas, y varios filtradores dicen que también habrá un conjunto de skins masculinas. Y que si tú quieres, podrás comprártelas todos de un jalón. Pero hombre, quien en su sano juicio se va a querer comprar 10 skins, donde nada más le cambien el color de la piel del personaje y ya está. Pero al final, todo termina siendo lo mismo. Pero eso sí, se sabe que estas skins tendrán una característica importante, que serán personalizables. No sé si se refieren solamente a personalizar el logo de algún equipo de la NBA, o si también podrás personalizar los colores y otras cositas más. Pero en teoría, si esta filtración es correcta, hoy deberían de llegar las skins de la NBA a la tienda. Después, el día 30 de abril, es decir, el día de mañana, para los latinos deberían de llegar las nuevas skins de la Fortnite Championship. ¿Cuál es esa, Ender? Pues seguramente alguna que otra ya antigüita, que ya hayan salido en temporadas anteriores. Y también la skin que hace unos cuantos días se pudo conseguir gratis. No sé quién de aquí se acordará, pero por si no te acuerdas, te la estaré poniendo ahora mismo en una imagen. Después de eso, se ha filtrado que las skins de la serie de ídolos regresarían el día primero de mayo. Y al final, esto terminó cambiando. Por esa sencilla razón te dije que no se puede confiar al 100% en esta filtración. Porque si Epic quiere, cambiará las secciones de un momento a otro sin que nadie se dé cuenta. Ya a la hora de la hora, cuando salgan las skins, nos daremos cuenta que algunas fechas están confirmadas y otras no. Pero bueno, en resumidas cuentas, esto sería todo lo que se ha filtrado que llegará y sus fechas exactas. Sin embargo, hay una que a muchos grandes filtradores, incluyendo a mí, nos está llamando mucho la atención. Ya que al parecer, Billie Eilish tendrá una nueva sección en la tienda el día 5 de mayo. Cabe recalcar que estos cosméticos de Billie Eilish actualmente no se encuentran dentro de los archivos de juego. Así que tendremos que esperar hasta la próxima actualización, que como te dije, podría ocurrir mañana o a más tarde este próximo jueves, para que esos archivos puedan ser implementados al juego. Y esto casi casi nos confirma que Billie Eilish sí tendrá una nueva skin en la tienda. Porque recuerden que en cada temporada de Fortnite Festival, sale un artista o cantante en el pase del festival, y también sale otra skin en la tienda. Por lo tanto, es despegarse que Billie Eilish llegue con una nueva skin el día 5 de mayo, o por ahí por esas fechas. Pero sí, esto nos confirma que Billie Eilish tendrá nuevos cosméticos en la tienda el próximo mes. Así que aquí les pregunto, ¿están emocionados por esto? Yo sin lugar a dudas sí. Pero obviamente también tengo en cuenta que habrá personas que me dirán, oye Ender, ¿y no se filtró la sección de la tienda de Kratos o de Travis? No, brother. Por el momento, no se ha filtrado la fecha exacta de su regreso. Como yo les dije en un anterior video, yo a veces hasta sospecho que posiblemente eso se trata de una broma de Epic para que nosotros como jugadores nos emocionemos y al final no termine regresando, o no al menos en este año. Pero esperemos esa teoría que tengo esté equivocada y sí termine regresando Kratos en esta misma temporada. Deja tu like a este video si tú también quieres lo mismo. Por cierto, ya que estábamos hablando de la tienda, me di cuenta que el día de hoy, como llegó este nuevo paquete, que incluye todo esto, a mí me salen 100 pavos. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues básicamente porque yo ya tenía todo esto, brother. Estos tres cosméticos hacen que si yo quiero comprarme este ala delta que es súper antigüísima y vale 2000 pavos junto a este mote que vale 200, todo esto me salga por 100 pavos. Así que no soy nada tonto y sí lo voy a hacer, brother. Porque son 100 pavillos y me estarían dando una ala delta súper mítica para los jugadores all. Y créanme que yo siempre quise tener esta ala delta, pero dije, no, no vale la pena. Dije, está muy cara, no me gusta tanto, de vez en cuando regresa, a lo mejor algún día me la compro. Y así lo seguí postergando hasta el día de hoy. Y hoy creo que ha llegado el momento oportuno para hacerme de esta oferta que por 100 pavos me darán una ala delta que vale 2000, brother. Sin lugar a duda esto es aprovecharse de... ¿De qué? No, pues no me estoy aprovechando de nadie, pero nada más fui oportuno, brother. Pero bueno, ahora sí pasemos al siguiente tema. Ahora, ya por último, antes de pasar con el tema de la temporada 3 y las nuevas filtraciones del pase de batalla y todo eso, vamos a hablar sobre Star Wars y lo nuevo que se sabe que llegará para la próxima actualización. Que como te dije, aún no se ha confirmado si llegará mañana martes o hasta el jueves a más tardar. Pero de que llegue el jueves a más tardar, eso es 100% obligatorio. Porque el evento con Star Wars comienza el día viernes, si no me equivoco. Entonces, hay una nueva información que se ha logrado descubrir sobre esta colaboración. Ya que como muchos de aquí sabrán, Fortnite anunció que esta colaboración con Star Wars será la más grande de todas. Ya que no solamente abarcará el modo de juego de Battle Royale, sino que también abarcará los demás modos de juego, como Lego, Rocket Racing y Fortnite Festival. Y recientemente, la página oficial de Fortnite Festival publicó esta imagen. Donde un personaje de Star Wars llamado Lando Calrissian, no sé si se pronuncia su apellido, va a llegar como una skin jugable dentro de Fortnite. En la cual, obviamente, tendrás que comprar, pero que podrás utilizar en cualquier modo de juego. Pero sin embargo, por otro lado, Fortnite Lego publicó esta otra imagen. Donde nos confirma que también llegarán un montón de cosas de Star Wars a este modo de juego. Entre ellos, los sables de luz, brother. Sí, así como lo oyes, los sables de luz, aparte de estar disponibles en el Battle Royale, también estarán disponibles en Fortnite Lego. No sé si será por tiempo limitado o si será para siempre, pero sería increíble tener estos sables para siempre dentro de nuestros mundos. ¿O tú qué opinas? ¿Crees que Fortnite los terminará quitando una vez que se acabe la colaboración? Yo la verdad creo que sería un 50-50. Ahora, pongan muchísima atención, porque a partir de aquí se viene lo más interesante. Lo que te voy a mostrar a continuación no está confirmado. Sin embargo, sí hay una cosa confirmada, y por esa sencilla razón es que me da por pensar que a lo mejor sí termina siendo cierto. Pero como les dije, no está nada al 100% confirmado, pero si se llegara a confirmar, hombre, sería lo mejor que nos podría haber pasado dentro de Fortnite en mucho tiempo en cuanto a colaboraciones. Primero que nada, se filtró que durante el mes de junio, es decir, ya dentro de la temporada 3, llegará una nueva colaboración con Sonic, en la que muy posiblemente tendremos una mochila de Sonic. Lo cual yo me puse a pensar y dije, esta imagen como que no se ve real, brother. O sea, sí pusieron una mochilita de Sonic, pero no es nada fuera de lo común. Es decir, que cualquier persona que sepa de modificar imágenes y meter skins dentro del juego podría haber hecho esto fácilmente. Así que dudo mucho que se pueda filtrar una imagen de un cosmético de Sonic tan anticipadamente y en tan buena calidad. Así que yo lo que creo es que posiblemente esto se trata de una filtración fake. Pero quién sabe, según este filtrador que publicó algo en 4chan, donde recuerden que también a través de 4chan se han llegado a publicar muchas filtraciones que sí son reales, pues él asegura que Sonic sí llegará en junio. Yo la verdad les recomiendo no creer del todo esta colaboración. Sin embargo, en julio él asegura que llegará a la colaboración con Piratas del Caribe y si no me equivoco dentro del mes de julio todavía se encontrará la temporada 3, pero no estoy del todo seguro. Pero en teoría sí, brother. Al menos que Fortnite cuando comience la temporada 3 diga que no, que la temporada 3 termina en junio, lo cual sería algo prácticamente imposible. Pero bueno, dice que durante el mes de julio llegará esta colaboración con Piratas del Caribe donde los personajes que llegarán será Jack Sparrow y David Jones. Lo cual, de llegar a ser esto cierto, hombre, esto sería epiquísimo. Hay mucha gente que me dice no seas tonto, Ender, ¿cómo vas a creer que una colaboración con Piratas del Caribe va a llegar a Fortnite? El actor que interpreta a Jack Sparrow es el dueño del personaje y por lo tanto no puede aparecer dentro de Fortnite. A lo que yo me puse a investigar y resulta ser con que no es cierto, todas aquellas personas que piensen que Johnny Depp es el dueño de Jack Sparrow según internet están mal, ya que al parecer el personaje le sigue perteneciendo a la empresa de Disney, pero sí, Johnny Depp ha metido demandas para intentar hacerse dueño de este personaje, pero al final quién sabe si lo termine logrando, pero al menos hasta el día de hoy Piratas del Caribe y todos los personajes que se encuentran ahí son propiedad de Disney y por lo tanto pueden aparecer en cualquier momento dentro de Fortnite si es que a Disney se le apetece. Así que todos aquellos que piensan que esta colaboración es imposible, qué lástima por ustedes. Me entristece saber que todavía hay gente que piensa que hay algunas colaboraciones que son imposibles por teorías tontas que la gente se hace, como por ejemplo, me acuerdo cuando se filtró que Naruto llegaría a Fortnite, había mucho niño tonto que me decía no Ender, eso es imposible porque Naruto se vería muy mal con armas y lo mismo me decían de Kratos y de otras colaboraciones y yo como que qué pedo wey, según tu lógica por esa sencilla razón no pueden llegar a Fortnite, pero bueno, al final les terminé cerrando la boca a cada uno de esos personajes tóxicos que se aparecían con Piratas del Caribe, eso mismo termine pasando, pero en sí, recuerden que se filtró por un trabajador de Epic que Piratas del Caribe sí llegará a colaborar en la temporada 3 de Fortnite, pero que aún no se sabe al 100% cuáles serán los personajes que llegarán, pero es más que obvio que Jack Sparrow estará en esa colaboración porque es el personaje principal, es obvio, brother, pero de ahí en fuera los demás personajes de Piratas del Caribe que podrían llegar a Fortnite todavía no se saben ni están confirmados al 100%. Por otro lado, ahora sí comencemos a hablar sobre las skins del pase de batalla y de lo que se ha filtrado recientemente. Recuerden que hace poquito un empleado de Epic Games que seguramente tiene un cargo muy importante porque si no, no me explico cómo carajos logró filtrar tanta información de diferentes modos de juego, compartió que en la temporada 3 llegaría una temporada en la que muy posiblemente tendría una temática apocalíptica al estilo de Mad Max, pero lo que nunca nos habíamos puesto a analizar es la imagen que se encontraba representando la temporada 3, pero a continuación lo vamos a hacer. Vamos a hacerle un zoom enorme y conservando la mejor calidad posible para que ustedes puedan ver algunas de las skins del próximo pase de batalla. La que más se logra distinguir sin lugar a duda es esta del lado izquierdo que pareciera ser un hombre de poco más de 40 o 50 años, bastante mamadísimo, pero que tiene algunas máquinas en su cuerpo. Posiblemente se trate de alguien que sufrió de amputaciones o algo por destino a lo largo de su vida y tuvo que fusionar algunas máquinas para poder sobrevivir y no perder ciertas facultades o al menos esa es mi teoría. Sin embargo, me puse yo a investigar sobre si ya teníamos esta skin en algún skin concept filtrado hecho por Fortnite y no. Tal parece que esta skin no la hemos visto por el momento por ningún lado, ni en skins filtradas, ni en skins concept, ni por nada que se sepa. Por lo tanto, este personaje del pase de batalla que llegará para la temporada 3 no se sabe exactamente cómo lucirá, pero al menos ya pudimos ver parte de su diseño. Por otro lado, otra de las skins que también se alcanzan a apreciar es este sujeto o chica, no sé la verdad que sea, pero tiene un casco como de motociclista puesto y también tiene otras cosas en su ropa. Si te fijas bien, pareciera ser que tiene también ciertas máquinas quizás que reemplazaron algunas partes de su cuerpo, como en este caso los brazos. Pero eso sí, no estamos del todo seguros. Lo que sí logré percatarme es que investigando se puede encontrar esta skin que está haciendo aquí, que también parece ser una chica que tiene una especie de casco, pero yo la verdad no creo que sea ella. Sin embargo, este otro sí me llamó muchísimo la atención porque este otro sujeto también tiene un casco, pero el problema es que no luce para nada similar a la skin de la imagen. Y ya finalmente esta otra chica de aquí, que esta, si la analizas bien, sí tiene bastante semejanza con la skin que se alcanza a ver aquí. Pero eso sí, no me atrevo a asegurarte que sea la misma. Sin embargo, una vez viendo estas dos skins, que son las únicas que se alcanzan a distinguir en toda la imagen, puedes apreciar que en efecto, la mayoría de los personajes que llegarán en la siguiente temporada tendrán temática de un apocalipsis donde posiblemente algunas tribus tendrán que robar a otras tribus para poder sobrevivir y cosas por el estilo. Entonces, lo que sí puede encontrar son muchas skins que tienen esta temática y que algunas de ellas me gustaría compartir con ustedes porque yo creo que sí pueden llegar a lo largo de la temporada 3. Si no llegan en el pase, posiblemente más de alguna de aquí que te voy a mostrar a continuación terminen llegando a la tienda. Pero bueno, la primera sería esta y que a mí sin lugar a dudas sí me gusta. El diseño de esta skin me parece bastante agradable, aunque obviamente si tuviera otros estilos no me quejaría. Pero ustedes, ¿qué calificación le dan del 1 al 10? Ahora, la segunda skin sería de una hiena con cuerpo humanoide. En vez de correr a cuatro patas andaría caminando a dos. Pero sin lugar a dudas si la temporada 3 tiene temática de estilo apocalipsis, estilo muy parecida a Mad Max, pues sin lugar a dudas sí creo que podría terminar llegando a esta skin en el pase de batalla. Ahora, la tercera skin sería esta otra que también tiene muchísima similitud con esta temática, pero al mismo tiempo no del todo. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si Fortnite quiere podría meter esta skin que tiene una temática muy similar a una temática apocalíptica donde la gente va a intentar reconstruir máquinas y repararlas y que al menos sí tiene un 20% de probabilidades de que llegue para la temporada 3. Después tenemos esta otra skin que también tiene una temática muy similar que ya también te muestra hace un momento. Por lo tanto, aquí les pregunto, ¿les gustaría que todo el pase de batalla de la temporada 3 tuviera temática de skins donde algunas partes robóticas se encuentren en el cuerpo de estos personajes y que por lo tanto todos tengan esa temática de estilo Mad Max o apocalíptica? ¿O les gustaría que tuviéramos diferentes versiones de todo tipo de temáticas? Los estaré leyendo. Y ya finalmente les voy a compartir una filtración que ya es un poco antigua y que se dio a conocer al principio de la temporada 2 pero que así como van las cosas me da por pensar que existe una pequeña prioridad de que lleguen hasta la temporada 3. Ahora verás por qué. Al comienzo de la temporada 2 Apex que es un gran filtrador de Fortnite dio a conocer que vendría en un futuro un próximo arma mítica que sería un martillo de fuego a lo que obviamente muchos de aquí incluyendo este filtrador lo asociamos con un dios de la mitología griega ya que se supone que esa temática tiene esa mitología y si no me equivoco el personaje que tiene un martillo dentro de la cultura griega es el dios Hefesto que es como una especie de herrero de los dioses del Olimpo entonces muchos creíamos que a lo mejor Hefesto o algún dios que contenga un martillo llegaría a lo largo de esa temporada 3 pero hasta el momento no ha llegado e inclusive hemos tenido actualizaciones donde meten un arma pedorra que nadie estaba pidiendo y en vez de meter armas de dioses griegos o personajes griegos hacen todo lo contrario y analizando bien la situación si te fijas bien estamos a la vuelta de la esquina de que una colaboración con Star Wars y que por lo tanto traerá muchas armas míticas de esta serie llegue a Fortnite y yo no creo que dentro de la época de esta colaboración vaya a llegar un nuevo arma mítica de los dioses entonces mi teoría es que a lo mejor el martillo de fuego que se filtró al comienzo de la temporada puede terminar llegando para una futura temporada y quizás podría ser para la temporada 3 y también me hace bastante sentido brother porque imagínate un martillo de fuego que sea capaz de infligir mucho daño a los rivales creo que podría ser perfectamente compatible con una temporada apocalíptica así que aquí les pregunto chicos ¿creen que el martillo de fuego pertenecía originalmente a un dios y que al final este martillo será cancelado o creen que será pospuesto para la temporada 3 ya que desde un principio se planeó eso pero todos nosotros lo malinterpretamos pensando que se trataba de un martillo perteneciente a un dios griego las dos opiniones son completamente válidas y me gustaría que dejaran su opinión de cuál de estas dos opciones creen que sea la más probable yo los estaré leyendo y a las mejores teorías y opiniones les regalaré un corazoncito el marzo y y y y y y y y